Fran Hernández Para el año que viene voy a ser diferente Seguro les prometo que dejaré el aguardiente Ahora la salud es un sistema muy bueno Que ya no mandan más a tomar ibuprofeno Y si llegas a urgencias con una enfermedad Te atienden enseguida, ya no tienes que esperar ¿Quién sabe? Mañana el presidente va a salir a decirnos Que inventó la vacuna para el coronavirus ¿Quién sabe? También dice el presidente que para el otro año En casi dos millones va a quedar el salario ¿Quién sabe? La selección Colombia no está jugando mal Y estamos opcionados para ganarnos el mundial ¿Quién sabe? Que dos o tres mujeres mi mujer va a aceptar Que va a convivir con ellas porque ellas son muy normales Eso sí, ¿Quién sabe? Y los que sufren de envidia se van a morir ahora Porque conseguí una moza a gusto de mi señora ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya no echan cantaleta ni revisan celular ¿Quién sabe? Ya puedes llegar borracho sin plata pa' mercar Y ella en vez de regañarte te va a felicitar ¿Quién sabe? Y si con mi señora de problemas me fui Y la suegra se mete es pa' defenderme a mí ¿Quién sabe? Cuando le presto el carro por allá a cualquier amigo Yo sé que él me lo cuida como si fuera conmigo ¿Quién sabe? El que se va pa' España con el pasaje prestado Cuando vuelve a Colombia es porque ya está envilletado ¿Quién sabe? Y voté por un amigo que de alcalde se lanzó Me prometió de todo y al ganar me lo cumplió ¿Quién sabe? Como esta es la canción que me va a sacar de pobre Gracias al locutor que la ponga y se la goce ¿Quién sabe? Que dos o tres mujeres mi mujer va a aceptar Que va a convivir con ella porque ya eso es muy normal Eso sí, ¿Quién sabe? Y los que sufren de envidia se van a morir ahora Porque conseguí una moza a gusto de mi señora ¡Quién sabe!